¡Suscríbete al canal! 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 así, tan humilde, tan grande que haya ganado tantas cosas y que bueno, que me toque como padre, como Ricky como muchos padres que tienen su hijo acá, es doble satisfacción en Fuega Club así que estoy, la verdad, muy emocionado porque que mi hijo haya logrado esto, lo sufre como lo sufro yo y lo veo el día a día, los nervios toda esta tensión, así que bueno, un orgullo un orgullo doble que una persona en mi sangre que logre estas cosas así, para mi es un placer grandísimo ¡Gracias!